Buen día comunidad ribeirina. Les saluda el profesor Martín Pacora del curso de geometría. Deseando que se encuentren bien en sus casas y tomando en cuenta el valor del mes, el amor, iniciamos la clase de geometría. El tema de hoy, conceptos básicos. Imaginemos que los alumnos del primer año del colegio Julio Ramón Ribeiro se proponen construir un campo deportivo de forma rectangular. Luego de planificar y trabajar cuidadosamente, obtienen el siguiente modelo. Aquí vemos un campo deportivo, una cancha de fútbol. En las esquinas, en los vértices, vemos que está delimitada por los puntos A, B, C y D. Si observamos el gráfico detenidamente, podemos notar lo siguiente. 1. Pequeñas marcas nombradas con letras mayúsculas A, B, C y D. A estas marcas las llamaremos puntos. Estas marcas nos dan la idea de qué son los puntos. De manera que si queremos representar a un punto, lo haremos con una pequeña marca, asignándole a esta una letra mayúscula. Ejemplo, aquí tenemos una marca y le asignamos la letra mayúscula A. Así podemos representar al punto A. Aquí otro ejemplo, una marca con la letra mayúscula Q, y así queremos representar al punto Q. Al punto también lo podemos mencionar de la siguiente manera. Es la idea que tenemos de algo muy pequeño. A esta idea la representamos mediante una pequeña marca. A esta marca le asignamos una letra mayúscula. Cada lado del rectángulo representa una porción de recta. Decimos porción debido a que la recta es ilimitada, infinita. Otra manera de conseguir la idea de una recta es al estirar un hilo muy grande y delgado. Aquí tenemos el concepto de recta. A ver, podemos definir la recta como una línea que tiene todos sus puntos en la misma dirección. Entonces aquí vamos a anotar el concepto de recta. Vamos a decir que es la línea que tiene todos sus puntos en la misma dirección. A una recta se le representa nombrando dos puntos distintos de ella. Si la figura siguiente nos representara una recta, ilimitada por ambos lados, nombrando dos puntos de la recta, la podríamos representar. Entonces la denotaremos como dos letras mayúsculas AB y arriba el dibujo de una recta. ¿Qué quiere decir recta AB? Las cabecitas de flecha nos indican la continuidad de su longitud en ambos sentidos. El campo deportivo del modelo, una hoja de papel, la superficie de un lago muy tranquilo, con aguas calmadas, nos dan la idea de un plano. Bueno, debemos mencionar también que el plano es ilimitado, es infinito. ¿Qué diremos del plano? Del plano diremos que es un objeto ideal, solo posee dos dimensiones, contiene infinitos puntos y rectos. Debemos tener presente que los conceptos primarios de punto, recta y plano, son muy importantes en el curso de geometría, pues nos servirá de base para definiciones posteriores. Figuras geométricas. Una figura geométrica es una representación que se hace mediante un conjunto de puntos. Así, por ejemplo, si queremos representar al cuadrado, al triángulo y a la circunferencia, lo hacemos mediante los siguientes conjuntos de puntos, los contornos. Por ejemplo, aquí el cuadrado sería el contorno negro, solo el borde, solo las líneas negras que vemos. El triángulo, de igual manera, sería en estos tres segmentos. Y la circunferencia, la línea curva. Hay que saber diferenciar entre un triángulo y una región triangular, o entre un cuadrado y una región cuadrangular. Hablar de un triángulo o cuadrado implica hablar del contorno o del conjunto de puntos del contorno, que no es más que una unión de segmentos. Pero si hablamos de una región triangular o una región cuadrangular, significa que estamos hablando del conjunto de puntos del contorno más el conjunto de puntos de su parte interior. Como los siguientes ejemplos. La región cuadrangular es el contorno más todos los puntos del interior. La región triangular es el contorno, los tres segmentos, más todos los puntos del interior. Y la región circular es la línea curva del borde más todos los puntos del interior. Vamos a ver ahora figuras geométricas convexas y no convexas. Se dice que una figura geométrica es convexa si para cualquier par de puntos de ella se forma un segmento de modo que éste pertenezca en su totalidad a la figura. Lo repetimos. Se dice que una figura geométrica es convexa si para cualquier par de puntos de ella se forma un segmento de modo que éste pertenezca en su totalidad a la figura. En caso contrario se dice que la figura es no convexa. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Figura convexa. ¿Por qué dicen que la primera figura es convexa? La figura 1. Porque es una región triangular y estamos agarrando cualquier punto, cualquiera. En este caso hemos puesto este de aquí y este de aquí, el punto A y B. Y hemos trazado un segmento. Si este segmento se encuentra en su totalidad dentro de la región triangular entonces la figura es convexa. Si hubiera alguna parte del segmento que no se encuentre adentro de la región triangular la figura sería no convexa. Por ejemplo en este caso, en la figura 2 aquí no tenemos una región triangular simplemente tenemos un triángulo. Nuestra figura son los tres segmentos, el borde. Y de ese borde se han agarrado dos puntos. El punto C y el punto D. Cualquier dos puntos. Y se ha trazado un segmento. Este segmento, el segmento CD ¿Pertenece en su totalidad al triángulo? No, ¿verdad? Solamente el punto C y el punto D pertenecen al triángulo. Todos los demás puntos del medio no pertenecen al triángulo. Como por ejemplo el punto R y el punto S. En esta región que es un poquito deforme vamos a agarrar dos puntos al azar cualquiera. Por ejemplo el punto P y el punto Q. Cuando tracemos el segmento PQ vamos a ver que una partecita del segmento queda al aire. Sale de la figura. Como ocurre eso entonces la figura es no convexa. Para que la figura sea convexa cualquier segmento que usted trase debería quedar dentro de la figura. Basta que uno se salga ya es no convexa entonces. Aquí en un cilindro vemos que agarramos cualquier dos puntos dentro del cilindro y entonces todo el cilindro es una figura convexa. Figuras geométricas planas. Son aquellas figuras donde todos sus puntos pertenecen a un mismo plano. Ejemplo. Un triángulo. Una región triangular. Un cuadrado. Etcétera. Las figuras geométricas que a continuación mostramos son figuras planas. Aquí tenemos un triángulo. Una región triangular. Una circunferencia. Y una región de cualquier forma. Pero son planos. Y figuras geométricas sólidas. Las figuras sólidas o del espacio son aquellas cuyos puntos no pertenecen todos a un mismo plano. Sino al espacio tridimensional. Aquí tenemos el ejemplo de un prisma. Una pirámide. Un cono. Una esfera. Como una pelota. Y un cilindro. Figuras geométricas equivalentes. Si dos superficies tienen la misma área no importando la forma que tengan entonces se dice que son equivalentes. Y si dos sólidos tienen el mismo volumen cualesquiera que sean sus formas entonces son sólidos equivalentes. Por ejemplo. Aquí tenemos una región circular y una región triangular. Tienen diferentes formas pero aquí nos indican que tienen la misma área. Ah, como tienen la misma área entonces son superficies equivalentes. Aquí tenemos a dos sólidos una esfera y un cilindro. Tienen diferentes formas pero no importa aquí nos indican que tienen el mismo volumen 12 metros cúbicos cada uno. Ah, entonces son sólidos equivalentes. Vamos a practicar ejercicio de aplicación. Ejercicio 1 Dibuje o represente al punto la recta y al plano y coloque su notación correctamente. Ahora vamos a intentar dibujar un punto una recta y un plano y vamos a poner su notación. Intentaremos dibujar el punto así una marca pequeña una recta ahí está la recta y un plano al plano casi siempre se le intenta dibujar como un paralelogramo dos lados paralelos y los otros dos lados paralelos ya dibujamos un punto la recta y un plano y colocamos su notación la notación del punto sería un punto y al lado una letra por ejemplo punto M la notación de la recta aquí a nuestra recta nos ha faltado la flechita ¿verdad? ¿para qué le dibujamos las flechitas? para indicar que la recta continúa en ambos sentidos infinito si por este lado infinito por este otro sentido la notación de una recta ¿cómo sería? para anotar poner recta cualquier letra A, B o recta P, Q tenemos que primero señalar dos puntos en la recta vamos a señalar por ejemplo este punto y este otro punto y le vamos a poner un nombre cualquier nombre por ejemplo P y el otro punto en la letra que quiera Q entonces esta sería la recta Q ¿y cómo la denotamos? escribimos P, Q su notación es las letras que le hemos puesto y arriba le dibujamos una recta con sus dos flechitas es importante si no le dibujáramos las flechitas no diría recta P, Q diría segmento P, Q esa es otra cosa ahí está ahí dice recta P, Q y el plano ¿cómo lo denotamos el plano? también igual que la recta le tenemos que poner un nombre ¿no? aquí nos faltó poner el nombre al punto para denotar el plano también tenemos que ponerle el nombre le podemos poner en una esquinita como una etiqueta pequeña o también lo podemos poner con una curva ¿no? ahora a este plano le ponemos una letra para que sea su nombre por ejemplo le ponemos la letra R y el plano R como lo denotamos dibujamos un plano chiquito y le ponemos la letra ya está aquí dice un M aquí dice recta P, Q y aquí dice plano R siguiente ejercicio indicar verdadero o falso las siguientes afirmaciones la primera afirmación la longitud de una recta se puede medir verdadero o falso la recta es infinita su longitud no se puede medir entonces marcamos falso siguiente afirmación en una recta existen infinitos puntos verdadero o falso la recta como dijimos hace un momento es infinita y dentro de esa recta hay infinitos puntos siguiente afirmación la superficie del plano es lisa e ilimitada verdadero un plano tiene su superficie lisa e ilimitada siguiente afirmación la notación de un punto se hace con letras minúsculas cuando hemos estado viendo la teoría la notación del punto se hace con letras minúsculas o mayúsculas mayúsculas verdad entonces esta afirmación es falso ejercicio 3 relacione correctamente los datos de ambas columnas tenemos esta columna de gráficos y esta columna donde tenemos que poner las letras que corresponden a cada gráfico la letra A vemos que dice punto A ¿cuál sería? aquí dice punto entonces aquí le colocamos a igual a letra A ¿la B qué es? recta A B colocamos por aquí aquí dice recta A B colocamos la letra que le corresponde ¿qué es esto? un plano P ¿verdad? un plano con su nombre P aquí la etiqueta se la han puesto de manera curva como se fijan buscamos donde dice plano P aquí está entonces a esta letra le corresponde la letra C aquí vemos una figura ¿cómo será esta figura? ¿convexa o no convexa? esta figura es no convexa porque si intentamos buscar un segmento alguno mira profe pero acá sí mira un segmento está dentro claro pero si intentamos trazar este segmento vemos que una parte del segmento se sale de la figura ¿verdad? entonces es una figura no convexa ¿cuál es? aquí le corresponde la letra B ya está desarrollado el ejercicio ahora para afianzar el tema que hemos visto el día de hoy vamos a tener una pequeña tarea domiciliaria consistente en dos pequeños ejercicios similares a lo que hemos visto durante la clase y aparte en su cuaderno va a anotar el concepto de recta y el concepto de plano nada más entonces su tarea sería anotar el concepto de recta que hemos visto en el video el concepto de plano los dos ejercicios de tarea domiciliaria ok alumnos gracias por haber prestado atención cultiven el valor del mes y a seguir estudiando